Hola, soy Alejandra Carrillo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. En el marco de las reformas realizadas a la Ley de Telecomunicaciones en el 2013, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Redes AC, realizamos una serie de acciones de incidencia política para facilitar y transparentar el proceso para la obtención de concesiones de uso comunitario e indígena frente al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Además, en este mismo año nos encontramos en la segunda cumbre de comunicación indígena realizada en Tlahuitoltepec, Oaxaca. Este espacio fue muy importante porque nos encontramos y seguimos construyendo y planteándonos y reflexionando sobre cómo podemos seguir abonando y haciendo una mejor comunicación comunitaria desde los pueblos originarios. Muchas felicidades a Redes AC por este 20 aniversario y esperamos poder seguir compartiendo este caminar para mejorar las condiciones de la comunicación comunitaria e indígena en México.